Lo que recibimos, primero que nada, te cuento desde cómo se están manejando las prensas del municipio, primero que nada solamente enviaron lo que es un comunicado, un comunicado bastante escueto, en el cual confirman que el intendente Pobliano fue diagnosticado con coronavirus y lo que agregan es que simplemente que permanece internado y que no tiene ya los síntomas agravados. Es lo único que se han manifestado. El caso del intendente fue que, luego de lo que fue la fiesta del lúpulo, último fin de semana de febrero, el intendente fue con su familia a Italia y a España. Primero que nada fue a Italia, según él manifestó, estuvo un solo día en Italia, en Udine, en la región de Udine, él mismo manifestó que era una región donde no estaba circulando el virus en ese momento y que luego se trasladó a España, a Barcelona, donde ya con las noticias de que la situación estaba empeorando y las medidas que estaba tomando el gobierno nacional, tomó la decisión de adelantar su regreso y terminó volviendo a la Argentina el 17 de marzo. Eso, además de que tuvimos muchas fake news aquí en el bolsón respecto de la salud del intendente, porque no se sabía primero dónde estaba, sabía que estaba en licencia, pero no dónde estaba. Después, cuando se enteró algún grupo de que estaba en Europa, comenzó a circular de que ya efectivamente en ese momento ya tenía coronavirus y por eso el intendente salió a desmentir. En ese momento no presentaba síntomas, regresó a la Argentina el 17. El 17 permaneció en cuarentena. El 21 ya comenzó a manifestar los síntomas que vos me estabas comentando. Los síntomas, y teniendo en cuenta que él es parte del grupo de riesgo porque tiene asma, el intendente del bolsón, se tomó la definición desde el hospital de Bolsón de que permanezca internado. Eso fue el 21. El 21, fíjate que estamos a 27, han pasado 6 días y recién hoy tuvimos lo que son los resultados del Marbrán. Está bien que tuvimos también un fin de semana largo en el medio. Sí, sí, demoran. Demoran justamente en que se envíen todos los que son los exámenes y que se hagan justamente los exámenes allá en el Marbrán. Tuvimos los resultados en el día de la fecha y ya sabemos que el intendente está internado con coronavirus, aislado y en buen estado de salud. Ahora resta saber, imagino que se harán los exámenes también de rigor al resto del grupo familiar del intendente porque viajaron con él a Europa y estuvieron aislados en la misma casa. Así que seguramente también se le harán las pruebas al resto de la familia porque como sabemos, coronavirus, los síntomas no se manifiestan en lo inmediato, se van desarrollando. Así que puede también haber alguno del grupo familiar también que está con los síntomas o con la enfermedad y no lo sepa. Gracias. 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 Gracias.